La unidad de análisis financiero WAF indicó a los representantes de sujetos obligados que proveen servicio de remesas que le reporten cualquier transacción que tenga un monto igual o superior a los 500 dólares, argumentando que en los últimos meses han detectado un incremento de operaciones sospechosas en las que se envían pequeñas cantidades, a lo que se denomina pitufeo. Aunque la ley enlista como sujetos obligados a presentar reportes constantes a la WAF cuando concurran determinadas circunstancias, a los profesionales de numerosas actividades económicas, la comunicación denominada WAF CE 1171-2021 está dirigida específicamente a las empresas que se dedican al pago y envío de remesas, lo que también incluye a la banca comercial que presta ese servicio. La WAF también vigila las transferencias electrónicas de 5 mil dólares a más, amparada en un supuesto intento de prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, aunque en Nicaragua se complementa con otras leyes como la ley de agentes extranjeros para combatir a la oposición, a las ONGs que no están plegadas al régimen, así como al periodismo independiente. Los aspirantes presidenciales de la coalición nacional Medardo Mairena, Félix Maradiaga y Luis Fley se reunieron este lunes 31 de mayo con Ciudadanos por la Libertad para informarse del proceso de inscripción de precandidatos de la Alianza C por L. La Alianza C por L abrió hasta este jueves 3 de junio un nuevo proceso de inscripción de precandidaturas a aspirantes de otros bloques opositores o independientes. Los tres aspirantes presidenciales cumplieron con el primer paso del proceso al llegar a informarse y firmar una carta de intención de inscripción que será evaluada por el Comité de Enlace de la Alianza C por L. La aspirante independiente Cristiana Chamorro expresó en días recientes su intención de inscribirse en este mecanismo. Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre y Américo Treminio inscribieron sus precandidaturas en la Alianza C por L durante la primera convocatoria para este proceso, realizada entre el 15 de marzo y el 29 de abril pasado. La policía impidió la protesta de un grupo de madres de presos políticos en las afueras del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Las madres denunciaron que policías y paramilitares las obligaron a abandonar el lugar, al igual que al aspirante presidencial y excarcelado político Miguel Mora, que fue escoltado por los policías hasta su casa. Un grupo de cinco mujeres se trasladó al parqueo del diario La Prensa, donde realizaron un plantón en el que demandaron la liberación de los 120 presos políticos, criticaron que el régimen siga liberando presos comunes mientras mantiene encerrados a sus familiares y les exigieron a los precandidatos presidenciales opositores que tomen acciones en favor de los presos políticos. Las instalaciones del diario fueron rodeadas por policías y civiles motorizados. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, estará en Costa Rica este martes y miércoles para reunirse con el gobierno de Carlos Alvarado y cancilleres de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana. El tema primordial de la reunión gira en torno a la migración de los países del Triángulo Norte y a las relaciones de la región con Estados Unidos ante la competencia de China y el acercamiento de los gobiernos de El Salvador y Honduras con China. Durante su estadía en San José, el secretario Blinken se reunirá con el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Solano, indicó el Departamento de Estado. La reunión de Blinken con los cancilleres será para promover un enfoque colaborativo para abordar las causas fundamentales de la migración. Además, sostendrá encuentros particulares con algunos cancilleres para abordar temas bilaterales y regionales. En la agenda de Blinken no está contemplada una reunión con opositores nicaragüenses. En 2020, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo visitó Costa Rica y se reunió con miembros de la Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco y miembros de la diáspora. Este lunes 31 de mayo vence el plazo otorgado por la Organización de Estados Americanos al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que apliquen reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales de cara a las elecciones del 7 de noviembre. La Asamblea General de la OEA aprobó en octubre de 2020 una resolución que abogaba por el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas, y ofrecía su asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas. Ortega respondió con la aprobación de una reforma electoral con la que incrementó sus ventajas en el proceso electoral y la elección de magistrados electorales subordinados a su partido. El ex embajador nicaragüense Mauricio Díaz dijo a Confidencial que lo mínimo que se espera del secretario general de la OEA, Luis Almagro, es que convoque a una reunión del Consejo Permanente de este organismo y un siguiente paso podría ser una consulta de emergencia con los cancilleres de los países miembros. Sin embargo, el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa comentó que no tiene mayor expectativa en la OEA porque no ha visto ningún avance en el país pese a su resolución. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les invitamos a ver el especial multimedia Tres años de la masacre contra las madres, luto, exilio e impunidad. El reportaje especial repasa cómo se desarrolló aquella jornada que nadie esperaba que concluyera en una nueva masacre y cuál es la historia de las 19 madres que perdieron a sus hijos el 30 de mayo de 2018.